y boom boom ahí estamos grabando Finkers grabando episodios 1, 6, 3 de El Proceso para las personas que vieron el episodio o escucharon el episodio 1, 6, 2 saben que estamos grabando esto back to back so, nada la única diferencia por lo menos de mi parte en la camiseta Manny creo que se salió en el cabello no estoy muy seguro no me fijé bien pero nada oye, no me he movido no me he movido no me he movido no me he dio ni break me quedé en el mismo espacio de momento Donald Fink con el cambio de camisa inesperado se la tenía callada a la mía en lo que bajaba el video raquete a la mía este nada 1, 6, 3 este para la gente que no sepa estamos grabando esto 7 de Noviembre so, las elecciones pasaron no hace mucho las emociones de ambas personas están ahí ahí pero con esperanza de futuro este nada en cuestión del catching up del episodio pasado era bastante inspirado en aquello o al menos el mío era súper directamente inspirado por eso el de Manny hasta cierto punto fue inspirado por eso pero se abría para diferentes interpretaciones episodio 1, 6, 3 implica de que Manny empieza hoy con su poema pero antes de eso para que la gente sepa hermano ¿cómo te sientes unos segundos después de grabar 1, 6, 2? me siento me siento súper bien hermano me tomé mi vasito de agua y estamos renovados ya como que recargamos la estamina espero que tú también espero que no tú eres un hombre nuevo tú eres un hombre con una camisa nueva me encanta también haciendo me encanta también haciendo referencias indirectas a presentando one on one en el arte las inspiraciones detrás de las referencias detrás de esa masterpiece chequénselo que 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 nada mano en realidad pasando al poem mi intento de describir el poem continuó pues ¿verdad? en base a lo de la semana pasada continuó en mi en mi tour de desligarme de 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 esa de de esa depresión política y pues ya en este caso tomando en cuenta ¿verdad? al momento que lo escribí tomando en cuenta que pues iba a ser un episodio que pues iba a salir la semana que viene iba a salir la semana que viene después como que traté de de mantenerlo pues lo más genérico posible como hablaba en el episodio pasado pues por así decirlo estilo libre temática libre y pues básicamente el poema incluye también repetición igual que en el episodio pasado aunque de otra manera este y tiene la referencia directa del hip hop nuevamente vuelvo a mencionar al hijo de Ori Ken allí por tirarse las rimas e inspirarse en verdad he estado viendo mucho pues rapero metiéndole y pues en el momento me dio me dio la finita esa de 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 rimar simplemente es como que jugar con las rimas y dejar que las rimas sean quienes dicen básicamente el poema eso fue lo que pasó aquí en este caso y bueno igual espero que se haya plasmado de alguna manera u otra en el poema también terminó siendo aunque no era verdad el target principal terminó siendo una oda al proceso a este a este espacio de acá de alguna manera u otra como que eh agradeciendo y apreciando verdad poder tener también el placer de escribir y de tirarme lo que era como esto so es más bien un poco ya cambiando el mood cambiando el switch como que a eh muy fun y eso este nada eh tú me dirás después el poema pues lo titulé estilo libre de 163 pues nada super grande titulo super genérico eh y dice así 1 2 3 probando episodio 1 6 3 grabando buscando escapatorias afirmaciones aleatorias encuentro versos sin estrés episodio para la historia epifanía exploratoria escribo mientras edito y al revés a veces medito a veces levito a veces me ejercito a veces me limito a veces me explico a veces no me explico a veces analizo a veces me deslizo fuimos uno a uno escribiendo y recitando ya vamos por el 163 procesando compartiendo rimas y perspectivas esquivando barreras y consumiendo barras la poesía un letrero de salida donde cada beso cuenta donde todo coge vida donde teniendo nada se experimenta con garras y saliva boom boom I dig me encanta que literalmente parece eso como una oda al proceso pero que también se presta mucho como dijiste a Fista a un estilo libre que muchas veces lo que hacen cogen un subject y riman sobre eso mayormente sino que se yo vengan de aquí para allá de aquí para allá pero muchas veces este dicho clásico del borico que siempre el borico termina hablando de mierda pues en los freestimes como que pasa eso siempre terminan hablando del proceso creativo hasta cierto punto como que le gusta rimar porque le gusta rimar 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 siendo fan de MF Doom lo sé porque eso es lo más que lo hacía como que claro a veces eran momentos donde eran como que mensajes woke o digo conscious o mensajes como que reflexionando de su vida pero mayormente era rimando por el enseñante de que él era el mejor o diciendo que era el mejor y aunque tu lado no viene por el ego ese de decir que era el mejor pero apreciando el hecho de escribir el arte el proceso como tal el mero hecho de no expresarse me encanta que es como una celebración a pesar de todas las enganas que estamos me encanta que sirve como un perfect page turner como que sirve para perfectamente simplemente pasar la página seguimos aquí esto es hacer fun y seguimos por ahí con lo que venga me encanta me encanta me encanta duro en este caso como digo en el cuarto verso es una afirmación aleatoria en verdad porque no es como que pues es super random es episodio 1263 también va por ahí por eso de celebrar cualquier cualquier mínimo detalle como que porque ajá uno esperaría llegar a a un episodio flat al 150 al 200 para entonces celebrar pero pues dentro del mismo proceso también estar consciente de que cada step cuenta y pues ya fue por ahí este y que duro mano que te gustó y que ya que que sirva como reassurance y también como para pasar la página y y super cool al mismo tiempo extrañaba ya eso hace tiempo no escribía así por escribir llevaba como que un tiempo cuestionándome cada cosa que escribía y de momento como que simplemente poner boom bab el primero que salga en youtube así random y ponerse a soltar un par de cosas me liberó de un par de cosas y ya fue parte de la terapia super 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 man me hace hasta pensar en el episodio pasado le he mencionado que en mis caminatas se maquinan muchas ideas y he estado trabajando en algunas de ellas me hace este poema me hizo repensar el approach de algunas de esas ideas para el año que viene porque venían más por el lado ese de intensidad encabronamiento y hasta cierto punto ego quizás intensidad se quede encabronamiento se quede pero el ego quizás se deje un poco más para 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 de todas de todas cosas quizás más la celebración y el alto en total cuántas cuántas líneas se vieron ahí más son si no me equivoco ocho por tres veinticuatro tres tres tropas de ocho veces cada una ya super 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 yo sé que hasta cierto punto parecía sigue parte de la estructura del hip hop también que regularmente son 16 a veces lo dejan 24 32 a veces 48 más so yeah me encanta más tiene ahí un solid unos sólidos dependiendo del beat ¿verdad? unos sólidos cuarenta y pico segundos un minuto full dependiendo como lo debías solo dándote idea positiva expandirlo a una cancioncita no sé no sé no sé saca la saca la manucha para hacerlo pero si no ahora dándome cuenta sí indirectamente terminó siendo una estructura casi general de una canción de rap porque la estrofa del medio es repetición que pudiera ser casi hasta el coro así ¿verdad? y la primera estrofa y la última pues son como que las rimas como tal y me dejó pensando también en que maybe porque ambos poemas este y el del episodio pasado vinieron de la misma musa de la misma al mismo momento salieron uno detrás del otro pero siento que pues ambos son como que pues bien inspirados en cuanto a la estructura y eso más como una canción ambos tienen como que esa pues al ser repetición y demás pues son pues las que muy bien se pudieran reflejar y manifestar cantado en diferentes porque los veo en diferentes géneros este obviamente hip hop rap el pasado pues los que no lo han escuchado vayanse a chequear el episodio pasado este más como más hasta bolerito hasta estilo este más rock pasivo una guitarra y ya no no eso se puede después maquinar el álbum como que se va a llamar manucho fue ah manucho 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 maybe maybe quién sabe este hablando de eso sobre el que están atados musicalmente hablando ahí me pasó en el mío porque se puede considerar como que primero el de la semana pasada fue un part one este un part two que de hecho cuando combiné los dos los dos poemas son treinta líneas entre tres o quién sabe si de alguna manera o otra se pueden conectar pero creo que como mencionaste es parte de como fueron escritos back to back son parte de la misma línea de pensamiento to some extent quizás la otra fue más en cuestión de formato y la musicalidad en la misma fue más en el sentido de que literalmente este puede ser un part one este puede ser un part two en cuestión matemática y aquí estamos reflexionando sobre esta negatividad aquí como que let's look into the future y ver lo que lo que tenemos que hacer ahora proponerlo así so dicho eso el poema mío para 163 se llama es hora de rock and roll music right there no me lo imagino pero pues este lo único otro que diría antes de leerlo es que es inspirado en en una conversación que estaba teniendo Henry Rollins en un podcast donde estaba diciendo que luego de que Trump ganó la primera elección aquella en 2016 pues claro había mucha gente que estaba down porque pues ganó y whatever pero lo veía como que no ahora como que ahora es el momento de punk rock ahora que hay que meter mano con cojones so se inspira en eso básicamente y nada es hora de rock and roll dice así se va la lluvia y sale algo de sol ahora al igual que siempre es hora de rock and roll tomar las cosas a la mano y meterle al trabajo que de seguro los de arriba nunca harán por más falsedades que quieran venderle al viejo joven y bebé punto que duro que duro creo que hermano es eso o sea lo veníamos hablando desde el episodio pasado que esto no acaba aquí esto es algo de todos los días la democracia es algo de todos los días y debemos estar también al tanto siempre de lo que está pasando no solamente cada cuatro años y va más o menos por ahí el baile ese de que como que ahora en los peores momentos es cuando menos nos podemos quitar y hay que estar más a la defensiva y ofensiva al mismo tiempo y en nuestro caso pues por medio del arte me encanta que utiliza la 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 referencia que mencionaste al principio de cuando ganó Trump en el 2016 como que creo que hasta el poema estaría súper nice tú sabes que existe el formato de poemas que utilizan una frase al lado derecho antes de empezar el poema como tal como que este poema lo veo con esa estructura se presta para eso y y mano este eso en verdad que este me se ata también con con el mío en el sentido de que es también hasta cierto punto un paso a la página es un decir como que hay que seguir metiendo manos y en nuestro caso como era lo que iba a decir como artista pues pues nuestras expresiones nuestras manifestaciones pues van a seguir diciendo otra vez en mi caso pues me envolví con porque hace tiempo no escribía a rimar y eso pero pues se ata con el quote en este caso de pues ahora es que hay que meter en mano y rocanrolear y pues y procesar en nuestro caso escribir poesía sacar la musa facial y sacar todas esas expresiones que que no hay otro medio más esencial que no sea que por el arte así que creo que que algo que también se va a ver manifestado por un lado pues están unos en el poder y por el otro pues se va a sentir esa otra voz manifestada en arte en rima y en arte como tal en general en todas sus facetas en la cultura así que exacto nos toca a nosotros ahora también mantenerla firme la cultura y que no se pierda con con los intereses de los que están allá arriba me encanta me encanta me encanta el baile me encanta la esperanza me encanta como que la ya la vibra es súper duro en verdad y la conexión este de este episodio con el otro y de nosotros también como como lo abordamos y lo compartimos y conectando y uno de alguna manera u otra siempre algo más que mencionaría del poema además de que esta es la inspiración que mencionas un dato peculiar para la gente que eventualmente lo vaya a leer cuando hagamos el futuro libro del proceso es que rock and roll la manera que lo escribí fue inspirada por el disco rock and roll con gandules del hospital y es que ellos escriben rock and roll lo escriben r-o-c a-n-r-o-l como si fuese una sola palabra una pequeña referencia también para que a la gente que le gusta la escena independiente de puerto rico y le guste la música de hermanos del oeste como los la banda de moca slash aguadilla slash isabela y mayagüe tengo entendido así que creo que son los miembros de las petalas de hecho eso me recuerda un super brief story time uno verlo para cual protesta de la yop fue pero fue una manifestación estaban cerrados los portones y toda la cuestión y hubo ellos se presentaron porque a veces hacen como que conciertos frente a los portones y eso y ellos se presentaban hermanos y la gente se empezó a bailar y mochar en esa pendeja y la tarima por poco se cae con las voces porque estaba tan y tan intensa y tan cabrón que eso ya esa es la energía del hospital esa es la energía que está aunque ya no estén tan activos como antes pero ese tipo de energía para la gente que sabe sabe de hecho ya hay una sugerencia los hospitales la camisa que llevo es de Run the Jewels también la gente que sabe sabe que el disco de Run the Jewels 4 fue súper importante para el tiempo de la pandemia para el tiempo que hubo Black Lives Matter las marchas de Black Lives Matter además de eso también recomendaría que sigan escuchando música de la escena porque esa es otra manera de yo diría también de protestar a cierto punto porque están ayudando a los artistas que tristemente no pueden dedicarse 100% a los suyos porque se les hace difícil por el X, Y o sea o sea de tu parte hermano que nos trae no pues bueno añadiendo a eso procesando 101 y 50.0 FM que como mencioné creo que fue al principio de este episodio hasta cierto punto Run the Jewels fue inspiración para el arte del 101 ¿verdad? que Charo ahí a Picardo fue el 101 super duro hermano y hay una super random y nada en cuanto a las recomendaciones que les tenía para esta semana encontré un álbum que me llamó mucho la atención de mi amigo Invencible Falco y Flecha que es el álbum completo que salió hace como cuatro meses me salió y lo apunté para acá para el proceso y el random ya hace la semana de de la Fania All-Star Salsalito es un jazz ahí salseado que está super nice en verdad y esa es la que hay hermano espero que sigan sintonizando que ya para el next pues ya ya va a ser con otra camisita en mi caso esperemos si no es que la lavo si no es que la lavo ¿verdad? y la vuelvo a utilizar no sería nada verdad nunca hay problema no lo permite otra sugerencia que me vino a dar a la mente de random es que esto va a salir antes so importante si pueden ir a la Color Caribe vean ese festival que por lo que esto promete promete de hecho creo que va a salir este episodio creo que sale para el primer fin de semana del festival todo el mundo debería escuchar por lo menos darle un break si no le gusta siguen para adelante pero aunque sea el break con piedra además de eso episodio 164 todavía no tenemos temas o no vendránse empresas quizás si no no es más libre pero más lo que pasa no sé si queramos establecer algo pero nada vamos a tener un gap de dos semanas o quizás no sé vamos a ver que surge de aquí a allá quizás podemos ponernos como meta que sea hasta cierto punto de la manera de lo posible larquito ok ya ¿verdad? considerando el gap de las dos semanas pues que haya espacio ahí para para algo y no sé tomar quizás alguna temática no sé pero nos comunicamos cualquier cosita yeah yo creo que ya yo cogí un tema por lo de color caribe los colores de mi tierra no sé no sé pero lo de lo de largo fue lo que tenía en consideración eso es lo que creo largo para la escala de cualquiera tú tienes tu propia escala de largo tú defines largo exacto 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 es más deja ver si ahora por fin me tiro la mezcla que no habíamos pensado en algún momento de que sea 160 y pico o 150 y pico nada proceso 163 mi hermano estamos eso eso